Porque varios de ustedes nos lo han pedido, hoy vamos a ver cómo hacer SEO dentro de tu sitio web. Hacer SEO on page o dentro de tu sitio web, que es diferente al off page que vimos en el video anterior, tiene dos aristas o tiene dos caras. Una cara es, si tú tienes un sitio web, no WordPress. Cuando digo no WordPress es hecho en código o hecho en otras plataformas como Joomla, Drupal, Magento, Wix, etc. Generalmente esas plataformas no son tan sencillas como lo es WordPress, que tenemos incluso un video en nuestro canal de YouTube de BTO Digital, que te invito a seguir, donde te explicamos por qué WordPress es el rey de las plataformas. Y en el caso de que no sea WordPress, generalmente requieres herramientas externas y un desarrollador que te acompañe. ¿Qué herramientas externas? Si tú tienes un sitio web que está hecho en otra herramienta, busca en Google SEO Check Online Free. Hay muchas herramientas gratuitas. Entonces ahí le dije a Google, chequeo SEO en línea gratis. Y te va a encontrar un montón de puntos por mejorar, que tendrás que trabajar con un desarrollador. Y la mejor cara de la moneda, la cara que más me gusta, porque soy amante de WordPress y el 92% de los sitios web que se hacen hoy en el mundo están hechos en esta tecnología, es hacerlo tú mismo con una herramienta en sitio que se llama Joost. Así que manos a la obra, vamos al computador a ver cómo se hace. Vamos a ver el SEO on page, vamos a ver cómo se haría para un sitio web que no está hecho en WordPress y uno que sí está hecho en WordPress. Entonces me voy a ir a cualquiera que no esté hecho en WordPress. Yo por ejemplo conozco, vamos a ver algún medio, elcolombiano.com. Si yo cojo cualquier noticia de estas, por ejemplo, teléfonos públicos sobreviven en la era digital, quiero mirar cómo está en términos de SEO esta noticia. Entonces, como les mencioné ahora en el tablero, voy a buscar SEO check online free. Chequeador de SEO gratis online. Espero que carguen. Por ejemplo, aquí hay uno de Neil Patel, este es bastante bueno. También he usado SiteCheck Pro, me gusta. Y SEO SiteCheck Up también lo hemos usado. Vamos a probar hoy cualquiera de ellos, por ejemplo, el de Neil Patel. Y recordemos que queremos revisar esta noticia del colombiano. Bueno, una pregunta que me podrías estar haciendo en este momento es, ¿cómo sabes que este sitio no está hecho en WordPress? Hay extensiones de Google Chrome que son estas aplicaciones que uno puede instalar gratuitamente que te lo permiten hacer. Por ejemplo, yo tengo una instalada que se llama What Runs, que corre. Y cuando yo cargo un sitio web, hago clic ahí y me dice, por ejemplo, esto está hecho con estos frameworks o con estos sistemas, pero por ningún lado dice WordPress. Ahora te mostraré, por ejemplo, nuestro sitio web y aquí va a aparecer WordPress y va a aparecer un montón de cosas. Entonces, este sitio no está hecho en WordPress porque en ninguna parte de aquí dice WordPress. Entonces, voy a copiar esta dirección de este sitio y me voy a ir al sitio de Neil Patel. copio la dirección y le digo, analice esta página del colombiano. Entonces, él se toma su tiempo. Dice que está haciendo todo el test. Va al 50 y pico por ciento. Ya va a llegar al 100. Y me va a decir lo siguiente. Ya va a terminar. Me va a entregar. Lo primero es, ¿en qué nivel está? Siendo A muy bueno. Y creo que esta aplicación va a estar de es muy malo. También me va a decir qué tan rápido es este sitio web. Me va a hacer un análisis de velocidad. Y finalmente, me va a mostrar aquí qué se ve en desktop, qué se ve en tablet, qué se ve en celulares. Y más adelante, ya está terminando de cargar, me va a decir qué errores tiene el sitio web, qué afectan el SEO, qué alarmas tiene y qué puntos SEO pasaron. Esto también, te he dicho, no lo he dicho antes, se puede aplicar para WordPress. En este caso, lo estamos haciendo para el sitio web del colombiano que está hecho en nuestra tecnología. Me dice, lo primero, se está demorando mucho en cargar. Son 9.06 segundos. Es demasiado tiempo. Un sitio web que demore más de 3 segundos, pierde mucho tráfico. ¿Y por qué está tan mal este sitio web? Porque pesa 8.6 megabytes. Es como descargar dos canciones en tu computador. Esto pesa muchísimo. No debería pesar más de 2 o incluso menos megabytes. Dice que tiene 0 errores, tiene 4 alertas y pasó 15 recomendaciones SEO. Entonces, aquí yo ya puedo entrar a mirar los warnings, que ya aquí hemos hablado de esto en sesiones anteriores. Por ejemplo, esta página que estamos analizando, el colombiano no tiene un H1. Google no está entendiendo esta página de qué habla. Bueno, y ahí hay muchas otras cosas más. Y también me dice, esto ha pasado, estas recomendaciones. Así se hace en SEO cuando tu sitio web no está hecho en WordPress. ¿Qué le pasarías tú al programador? Errores si hubiese para que te los arregle y los warnings para que también te los mejore. O si tú los vas a hacer con programación o en tu CMS, adelante. Vamos a hablar ahora de WordPress. Entonces, por ejemplo, el sitio web de BTO Digital, que es nuestra agencia, está hecho en WordPress. Nuevamente, si nos vamos al plugin What Runs, si yo le doy clic ahí, se van a dar cuenta que dice WordPress 4.9.10. Esta versión es la que tenemos de WordPress, la versión de PHP, etcétera, etcétera, todo lo que estamos usando. Entonces, voy a entrar a la parte de atrás de nuestro sitio web. Bueno, entonces, ya estoy dentro de mi sitio web. Ingresé con mis credenciales. Esta es la parte de atrás de WordPress. Y vamos a hacer SEO sobre cualquier entrada del sitio web. Lo primero que hay que tener es el plugin. Voy a venir aquí a plugins. Si no estás muy familiar con WordPress, hay muchos cursos online de pago y gratuitos. En realidad, es bastante sencillo. Incluso en YouTube hay cursos muy fáciles. Entonces, aquí hay un plugin ya instalado que se llama Joest. Joest SEO es el plugin que vamos a usar. Es gratuita la versión básica. Yo tengo la versión básica de nuestro sitio web y funciona bien. Hay una versión premium que tiene unas características especiales que no vamos a tratar en este video. Tampoco te enseñaré cómo instalar plugins, que es bastante sencillo, pero ya aquí lo tengo configurado. Después de estar listo, me voy a ir a cualquiera de las entradas del blog y vamos a hacer SEO sobre la última que esté, por ejemplo, aquí cargada. Ese plugin me pone aquí dos semáforitos. Por ejemplo, esta entrada que pusimos de comparación de pasarelas de pago en 2019 no está en verde, está indeterminado. O sea, no hemos definido una palabra clave objetivo. Entonces, voy a editar esta entrada de blog. No te asustes si ves cosas muy raras. Nuevamente, esto es el ambiente WordPress. Es muy sencillo y ojalá más adelante podamos hacer un curso básico de WordPress en el canal de YouTube nuestro, en el de Negocios en tu Mundo, para que entiendas lo sencillo que es este mundo. Bueno, entonces, esta es la entrada que está escrita, que luego te mostraré cómo se ve. La entrada del blog y aquí me dice lo siguiente. Esta parte de abajo es Yoast SEO. Esto es el SEO que vamos a hacer. Lo primero, ¿qué frase objetivo usted quiere rankear o le gustaría rankear con este contenido? Yo quiero que la frase que se posicione sea pasarelas de pago en Colombia. Esto se supone que debe partir de una investigación de palabras clave en la cual yo determine que esta palabra tiene un volumen de búsqueda y es relevante para mi negocio. Si quiere revivir esta clase, busca en la lista de reproducción la parte de KWFinder que vimos. Entonces, yo aquí le metí esta frase objetivo y me dice, usted tiene varios problemas. Lo primero, tu frase objetivo o tu frase clave o sinónimos no aparecen en el primer párrafo. Asegúrate de que el tema está claro inmediatamente. Y otra cosa es la densidad de frases clave. La frase clave objetivo se ha encontrado cero veces. O sea, quiere decir que esto en el artículo no está escrito. Entonces, me recomiendan que al menos lo incluya dos veces en un texto con la longitud que tenemos. Y tampoco la frase clave exacta no aparece en el título SEO. Aparece, pero no aparece al principio. Entonces, vamos a intentar moverla al principio. Si aquí le doy clic, me explica por qué es importante esto para SEO. Y me está diciendo que estoy bien en otras cosas. Mira qué fácil, lo voy a hacer yo mismo sin tener conocimientos técnicos de ingeniería. Entonces, vamos a arreglar este primero. Frase clave en la introducción. Tu frase clave o sinónimos no aparece en el primer párrafo. Entonces, me voy a ir a nuestro contenido. Al primer párrafo. El primer párrafo es este que está acá. Entonces, le voy a decir, nos encanta ver cómo el comercio electrónico va creciendo en Colombia exponencialmente. Cada vez hay más empresas que ven el mundo digital, que ven el mundo digital la mejor manera de vender y llegar a su público. Es muy importante que para lograrlo revises las, y voy a poner pasarelas de pago en Colombia para que tomes la mejor decisión. Entonces, aquí he puesto la palabra clave objetivo, incluso la voy a resaltar en negrita. En WordPress. Se supone que ya la alarma abajo, en Yoast, no debe salir. Entonces, mira que dice que me aparece en el primer párrafo. Voy a guardar esta entrada. Le voy a decir actualizar a ver si me quita esa alarma. Muchas veces Yoast o este plugin te dice que tienes algo malo, pero tú lo arreglas y no te quita la alarma. No importa. Lo importante es que tú estés seguro de que aplicaste la corrección. Efectivamente, ya no está el problema. Lo hemos quitado. Hemos mejorado nuestro SEO. Siguiente punto. Densidad de la palabra clave o de la frase clave. Solamente se ha encontrado una vez en el contenido. Es recomendable al menos tres veces. Aquí antes decía dos, ya hice tres. ¿Por qué? Porque escribí más contenidos. Entonces, voy a buscar tres partes donde ponerlo y que no suene muy reforzado. Entonces, voy a leer este artículo. Entonces, las pasarelas de pagos no solo es el mejor tan, no sé qué. Comparamos las pasarelas de pago más utilizadas en Colombia. Voy a cambiar esto de pago. Voy a cambiar esto. Las pasarelas de pago en Colombia para que hagas tu propio análisis y decidas cuál es la mejor. Entonces, ahí lo metí otra vez. Aquí comparamos pasarelas. Vamos a ponerlo por aquí en otro sitio. Ya te decidiste cuál es la mejor pasarela de pagos en Colombia para tu empresa. Ahí está las tres veces. Voy a dar actualizar y vas a ver que ya esa alarma en Joost me la quitaron. Nada más me queda una mejora. ya no tengo errores. ¡Qué maravilla! Entonces, voy a arreglar el título. La frase clave objetivo exacta aparece en el título pero no al principio. Entonces, voy a arreglar el título. El título lo pienso arreglar por acá. Entonces, voy a poner así. Pasarelas de pago en Colombia en Colombia dos puntos comparación del 2019. Y también acá abajo ya me cambió el título. Entonces, mira que incluso esta me la actualizó sin haber guardado. A mí aquí los dos puntos no me gustan mucho. Yo suelo poner más una rayita. Es algo que me gusta más. Es un tema más personal. No afecta al SEO. Entonces, le voy a decir actualizar. Y ya, como vas a ver en un momento, esta entrada de blog nos... Si me voy otra vez a todas las entradas voy a tener el semáforo en verde. Ya no va a estar en el terminado ni en rojo. Ahí me habla de otros temas que puedo optimizar. Pero bueno, en este caso no voy a seguir porque aquí termina el tema SEO. Nuevamente, si me voy a todas las entradas ya vas a ver que ese semáforo que estaba ahora en este color ya está en verde. Y ahora vamos a hacer una comprobación de pasarelas de pago en Colombia 2019. Lo hago en lo que se llama sesión de incógnito para que Google me muestre resultados naturales, no resultados contextuales. Es decir, resultados hechos para Carlos Betancourt. Aquí quiero que me muestre los resultados hechos para cualquier persona sin historia. Entonces, pongo aquí así y este artículo en muy poco tiempo, en menos de dos meses se ha venido arrancando muy bien. Mira que ya incluso busco pasarelas de pago en Colombia 2019 y el artículo que no le había hecho el trabajo de SEO ya aparecía en la posición 4. Esto es bastante bueno, es muy bueno. Ya con esto, pues espero escalar a la posición 1, 2 o 3. Entonces, mira que si es posible hacer SEO, esta búsqueda es relevante, está trayendo tráfico a nuestra web y ¿cómo lo conectaría con mi negocio? Las personas que están buscando pasarelas de pago generalmente tienen un sitio web que podemos hacerlo en nuestra empresa o también tienen que hacer campañas digitales para vender más por internet. Así que, aquí tenemos todo conectado, espero que te sirva y que lo apliques en tu sitio web.